saludos y muy buenos días república dominicana y un chin más hoy es jueves jueves 11 de julio año 2024 y estamos aquí una vez más para y con todos y cada uno de ustedes agradecidos del señor dios todopoderoso por permitirnos esta dicha este honor este este privilegio de poder estar de verdad de 7 a 9 de la mañana acompañándoles llevándoles las mejores informaciones en el ámbito deportivo tanto en pues esta república dominicana como alrededor del mundo muchísimas bendiciones para todos como siempre esperando que tanto ustedes como sus familiares sus allegados estén de la mejor manera posible un servidor david terrero les acompañará repito hasta las 9 de la mañana junto al distrito nacional que está en la dirección técnica de este espacio por supuesto de mdn dilcio y nelson dilcio matos y don nelson está ahí en los controles está por supuesto en sustitución de alexis rojas por algunos días esperando que alexis rojas le esté pasando bien con los camellos allá este en dubai si no es con los camellos con los burros aquí perdón en allá con nuestra gente en puerto plata en puerto plata alexis dilcio y nelson no son amigos tuyos están muertos de risa los dos aquí fuerte abrazo para la leyenda histórica el señor alexis rojas gracias de verdad por estar en sintonía con nosotros siendo las 7 5 de la mañana transmitimos para la 92.5 fm gran santo domingo zona sur y este estamos en vivo en la 89.7 para toda nuestra gente de la región norte santiago de los caballeros en puerto plata a propósito allá nuestra gente de constanza nuestra gente de la vega toda la región norte está en sintonía con nosotros a través de la 89.7 y por supuesto nuestra gente de punta cana quienes nos sintonizan a través de la 89.9 además de las frecuencias moduladas las vías tradicionales estamos en vivo a través de la página web www.cdn radio.com punto de o y también estamos por supuesto en vivo en nuestro canal de youtube mañana deportiva tv así es que si hay turbulencias si hay turbulencias si hay percances si hay algún tipo de inconvenientes en las frecuencias moduladas usted puede mudarse trasladarse a nuestro canal de youtube mañana deportiva tv ahí no hay ningún tipo de inconvenientes ahí no hay que no que se me dé no bueno si su internet si su paquetico se está muriendo verdad usted va a ver la imagen un poquito degradada pero con el audio va a estar 100% conectados con nosotros así es que si usted está en sintonía en nuestro canal de youtube recuerde darle me gusta suscribirse y activar las notificaciones y por qué no si usted no quiere dar una ñapita y usted tiene un grupo de pana en whatsapp usted tiene un grupo de pan en telegram en facebook o en cualquier red social usted por supuesto puede tomar este link usted le da copiar link y enviárselos a sus amigos a sus familiares así es que agradecemos el hecho de que usted forme parte de esta familia y también agradecemos a los que se hacen eco de este super espacio radial jansen pujols y satosky terrero encabezan este espacio eliezer gonzález frammer hernández pues luis quiñones también nos acompaña lunes y viernes con las incidencias de la fórmula 1 y lo que es el fútbol tanto nacional como internacional también tenemos al señor lara quien es quien nos sirve informaciones relacionadas al mundo de la nfl y pues de verdad es que día a día buscamos darle lo mejor a ustedes buscamos tener profesionales del área especialistas de la fórmula 1 especialistas en este caso de la nfl del fútbol local internacional para que usted esté lo mejor informado posible así es que ya saben quédense con nosotros porque hoy como cada día tenemos un manjar tenemos un manjar muchas cosas de que hablar grandes ligas se siguen sumando o más bien se sumaron a la lista de los participantes al home run derby otros dominicanos en el caso de míster la para se sumó antes de ayer en el día de ayer el chino de óscar hernández se sumó a las filas de participantes siendo estos tres en el caso de marcelo zuna míster la para josé ramírez y de óscar hernández tres representantes de esta república dominicana pero antes de continuar antes de ampliar estas y otras informaciones debemos recordarles que con el english muffin de wendy's ya no se dice buen día ojo aquí usted compre su english muffin en nuestras sucursales de wendy's y recuerde no decirle buen día a la gente recuerde decirle buen día así como usted lo escucha sustituya la b por la w y pues elija tener un buen día con el nuevo english muffin de wendy's una irresistible combinación de salchicha bacon o jamón servido en un suave y esponjoso muffin inglés con mantequilla salada huevo y queso americano ya sabes la mejor manera de iniciar tu día y tener un buen día es con wendy's diferente por dentro y por fuera y también recuerden que este super espacio deportivo llega a ustedes gracias a jeje motors jeje motors es la goma y el tubo de los dominicanos de villatapia para toda quisqueya la bella ofreciendo goma y tubos 100% garantizada además además recuerden que tenemos piezas para los motores hout y hout limit ya saben somos hey hey port la gran familia los buenos días de inmediato al señor satosky terrero saludos david buenos días a dilcio nelson alexis doquiera que se encuentre y por supuesto a la amable audiencia de este espacio mañana deportiva un gusto enorme poder compartir con todos ustedes bien temprano agradeciendo a toda esa gente que reporta la sintonía verdad mucha gente como de costumbre reportando sintonía en redes sociales al alberto espinal no sé cuántos años tiene levantándose bien temprano creo que alberto vive en canadá todavía bravo en alaska era no recuerdo por ahí pero siempre está por ahí luis aracena son gente que tienen mucho mil años que ya uno siente como que son familia de uno el mismo jorge brama que siempre está en sintonía tirando sus paqueticos ayer también estaba tirando paqueticos en redes sociales en fin a toda nuestra gente que está en sintonía con su espacio mañana deportiva y esa gente que no llama que no llama el programa pero que escucha el programa porque cuánta gente no te dice mira yo escucho pero no llamo al final es básicamente un grupo un tanto variopinto de gente que llama pero son más aquellos que escuchan el programa y no llaman porque mucha gente incluso se estrena diariamente acá en mañana deportiva si usted está manejando rumbo a su trabajo con su señora al lado que siempre hay familias que se llevan al trabajo a veces afortunadamente no hay colegio ni nada por el estilo y usted nunca ha llamado mañana deportiva le vamos a aceptar su llamada temprano en el día de hoy así si quiere poner un tema preguntar algo igual nosotros vamos a responder porque sin duda alguna de este programa es de la gente de los mañaneros que escuchan el espacio a través de los años entonces como de costumbre la gente está en la plataforma de youtube david terrero mucha gente pues escuchando mañana deportiva en youtube y queremos agradecer como de costumbre a todas esas personas que están ahí ya hay gente que está ahí y hay gente que está a ver si tenemos algunos comentarios parece que déjame apagar el internet de aquí claro sí claro que sí algunos no hay muchísima gente pero yo soy de ayer no soy de hoy pero la gente no duerme entonces hay gente austin aracenes el príncipe freddy a santana freddy tengo que hablar contigo cuando salga del espacio te voy a llamar fuerte abrazo a mi amigo de puerto rico juan del terreno reyes joan rodríguez juan carlos espinaldo hotel daniel estrella marco sagarcia josé de jesús roberto rivera leonso de jesús tapia el soto niños defensores del reino no del pueblo dice alta gracia la dura es el frambler que dice dice del pueblo después que se comienza jesús arrepa quedó loco johnny capellán luís alberto aracena jenao feliz cumpleaños para luis dariel futuro lanzador de las grandes ligas así que gracias a a luís alberto aracena jenao y también nuestro compañero dircio no dircio no nelson está de cumpleaños en el día de hoy mira cómo me mira a hablar fuerte aplauso que nos cortan la transmisión después recuérdate el tema de los derechos estamos muy limitados con eso así que fuerte abrazo para nelson quien está sustituyendo a a alexis y es el mismo perfil de alexis silencioso total no se mete con nadie no opina nada es todo lo contrario a la bazooka ababum que tiene al lado tiene que ser un alguien me dijo ayer que ababum hay que ponerle un micrófono digo él lo tiene pero a veces no se atreve porque a veces es duro él tiene su micrófono háblale ahí dircio ahí a la gente que que ha pedido que usted hable que sería chulo la gente dice que sería chulo así que a la cena aquí no puede estar todo el mundo luis y a luís dariel feliz cumpleaños luis dariel feliz 14 aniversario que sea un niño de bien que sea un niño que escuche siempre a tus padres y que se mantenga en el deporte sea lo que sea la meta es siempre tener una mente y un cuerpo sano eso es un principio deportivo que no se equivoca no importa si no lleguemos a las grandes ligas la vida no se acaba ahí hay mucho futuro por delante como de costumbre dariel hay que estudiar johnny capellán alexander morel peña ramón mateo víctor andrés de león rafael martínez willy pérez rafael infante 24 ese es otro que es familia vamos cansa city royals oye es el único fanático que le queda cansa yo creo dominicano desde mil ochocientos no desde mil novecientos ochenta y cinco van ni álvarez dios le igual de amén para usted en sintonía siempre desde miami estrual de aival buen día bendiciones mañaneros buen día estrual de siempre con wendy eso es importante jonathan johnson saludos desde ayahuasca guanada del maíz ahí si hay maíz de 1885 lanzador un bagny álvarez de los angelinos de anahen que lo firmaron fue de ayahuas tiraba más duro que el pipo con como era que se llamaba el bigotudo este que era el receptor y se metió en un juego de grandes ligas a controlar muchacho que estaba nervioso el muchacho se llamaba el protagonista billy se metió ahí un busca talento un scout y se metió ahí era de los maizales de ayahuas señores conocidas ese estado conocido por sus plantaciones de maíz sus sembradíos de maíz así que gracias a mi amigo benny que perdón no es benny es el de ayahuasca donde está que no lo veo benny álvarez está en miami el que está en ayahuasca es jonathan johnson nosotros podemos cuadricular un mapa internacional y nos sale bastante bien bastante bonito 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 antonio polanco buenos días para ti manuel flete activo los buenos días a franbergh en nandes muy buenos días a esa amable audiencia siempre en sintonía con nosotros felicidades para nelson de cumpleaños capicúa 31 para nelson capicúa 31 para nelson que tiene tiene que tiene el espíritu de de alet y alet y alet y en pil de dils y un abrazo también para mi amigo guillermo reyes allá en santiago de los caballeros donde está mi espino donde está rosé checo donde está el camionero del cibao mucha gente buena que escucha también mañana deportiva muchachones que tenemos que hay de nuevo cuál es la novedad hay muchas cosas del baloncesto del drink team de la selección ya el tema de la selección me imagino que agotó ayer su último día porque siempre es una crisis de 23 días evidentemente como siempre hemos dicho aquí el tema el tema puerto rico ayudó a que se expandiera un poquito más y mire que puerto rico después se le armó tremendo el hijo y que la gente ahora renunció el dirigente carlos gonzález y tiró un comunicado ahí el asistente que a mí no me sí el coche porque ha venido aquí ha dirigido y ahí lo que mucha gente entiende es como un asunto de celo profesional porque decir en este documento que que en carolina lo tratan mejor que en la selección caramba y qué fue lo que pasó ahí hay un tema de celo no necesariamente del trato de la federación pero sí entre ellos entre ellos porque me parece y tengo los reportes de que alvarado se llevó todos los vídeos y todos los efectos y evidentemente el trato de la federación alvarado no necesariamente fue el mismo que el que le dio la federación a trimón world y eso causó grietas agrietamiento en esa relación y por eso porque es que no no guarda sentido un equipo que está en plena celebración que venga de un amargado no guarda sentido eso sí es una barbaridad porque esos guarda sentido cuando hay una debata no hay un mal funcionamiento desempeño un duelo eso sí que aparece en verdad los momentos duros y aprieta el asunto y salen algunas verdades pero cuando usted ganó a matar se supone que todo eso se olvida no son patriotas ellos que andan peleando entre ellos lo de carlos a mí me sorprendió en una ocasión les compartí con él fuera del tabloncillo nos vimos en un lugar ahí compartimos brevemente un tipo muy buena gente y a mí me sorprendió el hecho de que se tomara como excusa los 15 años de su hija según en su comunicado él dice que hay cosas más importantes y para él reviste de mayor repito reitero de mayor importancia la celebración de los 15 años de su hija que pues ir con el combinado de puerto rico a los juegos olímpicos porque digo que me sorprendió porque unos 15 tú lo celebra cualquier momento no tiene que ser bueno tu cumpleaños el 9 vamos a celebrar el 9 no o sea tú vamos a posponerlo tres semanas después cuando yo venga resolvemos con todos los poderes con todo con lo que tú quieras celebramos tu 15 hija mía lamentable de verdad lo que sigue sucediendo con la selección de baloncesto de puerto rico porque recordemos ayer leímos el comunicado de tremor waters que él hablaba en representación de muchos y esos muchos aparentemente no sólo eran jugadores sino también parte del staff de coaches y y pues nada él también se va a dirigir a la liga profesional de puerto rico al bcn se va a ganar unos chelitos cosa que él no iba a hacer pero en términos cuantiosos no se va a ganar la cantidad de dinero con la selección que dirigiendo a pues esa gente del bcn así es que de verdad que me sorprendió mucho y ojalá se subsane lo más pronto posible eso porque es de muy mal gusto de muy mal gusto que un equipo luego de 20 años logre su plaza a los juegos olímpicos en baloncesto y estén saliendo estos tipos de cosas cosas que causan malestar dentro y fuera del equipo y ojalá se le busque un bajadero porque de verdad que es muy muy desagradable sin duda alguna ya nosotros tocamos lo de wander franco ayer nosotros no tocamos el hecho de que yo creo que si el ese lo mencionó tú de la trata de persona de la trata de persona que puede por eso también solo la puede recibir unos añitos ahí él dijo que va de 15 a 20 años pero también salió la información de que lo cambiaron de lista administrativa así ya no está cobrando ya no está cobrando ya está restringida fue la pregunta que hice ayer por el hecho no ya no está cobrando ya ayer estaba cobrando hasta ayer estaba con la tarde claro pero ya lo pusieron de a la lista restringida ya no es administrativo si todo porque ya termina de darle su mesada todo porque tiene un proceso abierto el contrato que se estipula para esta temporada o de lo que él iba a percibir en esta temporada ya él dejó de cobrar esa mensualidad o como sea el contrato que se le paga siete años tocando un millón ya él dejó de dos millones exacto tan sencillo como eso que va a pasar no significa esto que cuando comienza la temporada él va a comenzar a cobrar otra vez no todo va a depender de qué suceda con el proceso de aquí porque resulta acontece y viene a ser que si bien hemos dicho en inúmeras ocasiones que allá tienen su propia batuta ley y constitución eso llegó una vez se conoció lo de la fiscalía eso llegó una vez se conoció lo de república dominicana sí porque ese es el caso o sea cuando no hay una presentación formal una acusación formal todo está como palabreado como que bueno se entiende o se presume que fulano hizo tal cosa pero cuando ya existe una acusación formal en tu país entonces tu equipo dice espérate que tú tienes un caso de verdad en tu país o sea no es que presuntamente no 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 es que es oficial la presentación de pruebas en tu contra por parte de en este caso de la fiscalía y entonces el equipo dice espérate si usted tiene problemas en su país usted no se puede presentar al equipo como usted no se puede presentar al equipo entonces usted pasa a la lista restringida y por ende entonces se le corta el derecho pero bueno y arobo llegó no llegó ahí está hablando con el ayer que está afajado que está trabajando le pregunté no olvido responder él está en nueva york a ver está en eeuu está en eeuu a ok mira una cosa y es pasar dijo ayer que es bueno aclarar que el paso de wonder franco la lista restringida no es una acción disciplinaria ni un reflejo de los cargos de abuso sexual explotación sexual contra una menor o de trata en sí cualquier medida disciplinaria de grandes ligas se produciría una vez finalizado el caso judicial para empezar en cierto modo es una medida disciplinaria la lista administrativa es un castigo tú puedes en cualquier momento te puedes reportar a tu equipo pero lista restringida es que ya tú no tienes posibilidad de poder reportarte a tu trabajo hasta que se resuelve el asunto que se resuelve el asunto entonces como ya tú no puedes trabajar entonces tampoco era el otro era un tente a ver exacto ver ahí aguantame ahí lo que ven si yo vengo de una vez a jugar a practicar pero para mí es lo mismo todo digo no es lo mismo porque en una estaba cobrando y la otra no ahora cuando el franco al igual que en administrativa y restringida no iba a tener contacto no podía tener contacto con miembros de la organización totalmente o sea porque si tú me dices ok él está en lista administrativa y puede ir a la academia de república dominicana a practicar y a coger pelotas y a tener contacto con la organización pero no podía no pero a lo que se refiere pasar aquí es que grandes ligas podría emitir su juicio independiente no cuando se resuelva eso lo sabe todo el mundo se están los reglamentos son polifol exacto polifol exactamente yo creo que no hay si hay justicia porque eso no es una eso es por gravedad que baja así como está el tema este de las sustancias pegajosas que tú sabes que bajan ocho juegos diez juegos por gravedad que ahí entonces se empaña mucho más el panorama se vuelve más turbio con el muy 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 lamentable tú sabes que a mí me yo lamento tanto eso que a mí se me dificulta hasta hablar como empaparme del tema y hablar porque yo no quiero ni meterme en eso porque yo no quiero ver a nadie cercano a mí metido en eso muy difícil sobre todo en esta sociedad que está en doble moral muy difícil una sociedad es una doble moral completa entonces caramba le sucedió a él a lo mejor él no necesariamente comenzó con los pasos correctos actinados y uno lo que espera que tal y como estaba apuntando eliezer en el día de ayer que otros lo piensen dos veces cuando quieran abusar de su poder de su plataforma de su estatus de su opulencia que lo piensen dos veces porque que cualquiera cae en eso cualquiera cae en eso cualquiera cualquiera es la juventud y dinero es la realidad a veces hay quienes lo saben a veces hay quienes no lo saben pero están latentes está completamente latente y a cualquiera y uno se imagina que estos peloteros que están subiendo ahora tiene su cabeza bastante bien puesta incluso la mayoría de ellos con menos talento que jugando el franco sin duda entonces claro y espérate él y de la cruz lo va a pensar 20 veces por ponerte un ejemplo hola cualquiera ron y mauricio lo va a pensar no el bimar te lo va a pensar ahora el luis martínez esa camada de pelotero joven que va subiendo antes de wanda contemporáneos a pensar eso lo que uno piensa que se acabe eso así como tú piensas que se acabe el tema de las sustancias prohibidas se supone que los castigos se hacen es para eso para que tú lo hiciste y haya régimen de consecuencias y nelson no lo puede hacer porque nelson vio que frank me lo hizo y fue condenado por eso que yo nunca creo en el refrán y que de los errores del otro se aprende yo no creo en eso bueno se dice que nadie aprende en cabeza pero yo creo que sí yo creo que sí porque tú aprendes lo bueno del otro tú aprendes de lo bueno del otro y yo veo que lo aprende de la puntualidad de la honestidad de la transparencia de la pulcritud de la forma de vestir del otro de la forma de actuar de la forma de hablar o tú no aprendes y entonces porque tú no puedo aprender entonces de lo malo nadie se lo dijo no está programado muy muy lamentable y caramba solo recordar que un tío también de wander recordemos tan talentoso como wander en algún momento jugador de cinco herramientas prospecto de la misma organización de los reyes de tampa como william bar también estuvo inmiscuido en ciertos problemas legales lamentable que no pudimos ver la mejor versión de ese muchacho y nada lo que nos queda es simple y llanamente aconsejar a los padres que son muchos los que nos sintonizan padres de prospectos de diferentes disciplinas deportivas que nos suelten a su muchacho sabemos que hay jóvenes que son cabras en el sentido que es difícil tú manejarlo pero ahí está el ejemplo de david ortiz david ortiz en algún momento papi quiero soltar esto para donde tú vas muchachos venga lo agarró venga usted no se va a desviar siga ahí que usted bueno y agarrar a sus muchachos las madres mire por ejemplo en el caso de juan soto no usted no va a soltar los estudios del estudio para el play del play para los estudios para acá para acá a los padres también tienen una cuota de responsabilidad con relación a lo que es la conducta del joven y y nada lamentar este caso siempre digo que puede tener una ventana una pequeña ventana wonder franco en términos internacionales del béisbol porque ya hay más ligas no es como antes que tú te desaparecía si no jugaba lidón si no jugaba grande liga si no jugaba méxico en algún momento te desaparecías y te podías ir al campo a freír chusa pero ya no te puedes ir a asia te puede ir a tuza perdón te puedes ir a asia te puedes ir a méxico que hay liga de verano liga de invierno hay muchas ligas en las cuales ya él podría hacer dinero en lo adelante pero pena que ese gran talento no pudo descollar en el mejor béisbol mira cuando él solamente cobraron 3.9 millones de ese contrato y este año y va a devengar 2.4 son buenos los descuentos ya el tercer año va a cobrar 8 después 15 después 22 y así que lo cubre entonces este oscar hernández se ha anunciado como el nuevo miembro de la competencia de cuadrangulares junto a dolis garcía pita alonso gonad henderson y el campo corto de los reales alcanza bobby witt jr además de eso el tercera base de los philips de filadelfia alex boom el designado de los bravos de atlanta dominicano marcelo zuna y el tercera base de los guardianes de san jose ramírez quiere decir que hay tres dominicanos lo que indica pues que hay casi un 50 por ciento de probabilidad de que se quede ese trofeo en la república dominicana vamos a mirarlo así en términos de cantidad no de calidad en términos cuantitativos no cualitativos pero aquí en alguien y por qué entonces entonces todo el mundo sabe ya frameron habló que es el 1 con el 4 en las semifinales del 2 con el 3 hay un cruce ahí y ya ustedes hagan sus apuestas en el caso de adolis como debe ser ese yo lo quería ver ese era mi candidato que se puso muy fuerte en la de cuba para el mundo recordemos que a los arena cubano también que luego se nacionalizó mexicano el año pasado correctamente o sea que ojalá y tenga buena participación el tipo que va a estar en su casa con texas y conoce bastante bien ese parque por demás está decir que es uno de los tipos que es más duro ojalá y tenga buena participación ese ese es un muchacho que tiene la oportunidad de convertirse en el octavo dominicano ganar la competencia de cuadrangulares hablando de marcelo zuna obviamente que hablando de los dominicanos de los tres dominicanos el chino hernández la para ramírez y el oso zuna que podemos hacer lo que hicimos en 2010 2011 que podemos hacer lo que hicimos en 2010 2011 ganar la competencia de funrones de manera consecutiva y 2010 rovisón ganó 2011 esta sería entonces la primera vez que ganaríamos tres años en forma consecutiva no si sería la primera porque ya ganó juan soto 2022 vladimir guerrero y si ganamos ahora sería tres veces en forma consecutiva y el otro año no fueron fue a rosa arena que fue a la final y cuando fue julio no lo que pasa que julio montó un es que el espectáculo de julio se le quedó a uno en la mente pero fue en semifinales exacto eso es lo malo de esa competencia los buenos días de inmediato a luis quiñones que está con nosotros porque el fútbol está bien bonito el fútbol bien bonito españa buen día cómo están ustedes todo bien hermano qué bueno qué bueno me alegro bastante este sí el fútbol está buenísimo tú 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 a españa si yo tengo a mis dos equipos de selección en la final que son españa y argentina vamos a ver qué tal le va ayer la máxima representación del fútbol mundial y los alemanes que están ahí en españa lo que pasa es que la liga de españa con el barcelona y el real madrid si han captado básicamente la hegemonía a nivel de seguidores a esa gente desarrolla jugadores porque mira ese muchacho 16 años 16 años 16 y un día nico william masías rodriga vi tienen una camada de jugadores que tienen una una fábrica de embriones ahí sí ronaldiño a qué edad debutó no tengo el dato tengo que buscarlo lo vamos a buscarlo sí ronaldiño gaucho sí que en el 2002 tuvo un mundial por la edad o sea la edad de debut y eso ah de un mundial sí sí pero yo creo que fue igual como 17 años y qué es lo que hay entonces en ambas en ambos eventos ayer bueno antes de ayer ya todo el mundo sabe que españa derrotó a francia dos por uno con ese golazo de la min llamar cruzando así a la final y entonces en el día de ayer inglaterra derrotó a holanda dos dos equipos que el dominicano le diría plumú porque son dos equipos que realmente se le complica ganar inglaterra nunca ha ganado una eurocopa llegó a la final por primera vez en el año 2020 y esta sería su segunda final en la cual yo entiendo que españa debe ser el favorito o es para mí es el favorito y debería ganar el el partido pero en un partido único puede pasar cualquier cosa sobre todo con selecciones con tanto con tanto calibre esa selección de ayer de inglaterra en el partido de ayer justamente sobre todo en la primera mitad para mí jugó el mejor fútbol de todo su torneo porque ellos venían ganando como arrastrándose pero en el día de ayer dieron un despliegue de fútbol realmente bellísimo luego de empezar perdiendo en el minuto 7 con un golazo de xavi simmons de fuera del área de holanda y luego entonces con un penal una falta que le le cometeron a harry ken en el área chica un penal lo convirtió en gol y así se fueron al medio tiempo uno por uno sin embargo en la segunda mitad holanda tuvo para mí mejor desempeño muchos disparos al arco disparos que dieron a los postes grandes salvadas de la defensa pero en el minuto 91 entonces a wickson anotó el gol que le dio la victoria a inglaterra y con esto pasó a su segunda a su segunda final entonces en la copa américa argentina todo el mundo también sabe que ganó su partido el día martes dos por cero sobre canadá argentina una gran favorita para este torneo señores argentina llega a su séptima final en los últimos 10 años si gana entonces tendrían récord de cuatro derrotas a tres victorias pero realmente es un logro llegar en un torneo a las finales ahí tuve más que todo la consistencia de una selección y pudiera convertirse en una de las selecciones más grandes tras ganar como dije tres torneos grandes consecutivos copa américa mundial y luego copa américa en este año entonces en el día de ayer se se escenificó un partido muy intenso entre uruguay y colombia en el que colombia se quedó con 10 jugadores llegando al medio tiempo jugó toda la segunda mitad con 10 jugadores pero demasiado organizado ese equipo de colombia la defensa nunca se salió del librito siempre como tenían que estar y lograron mantener el resultado amén de que uruguay en los últimos 20 25 minutos fue una embestida a la portería colombiana sin embargo pudieron obtener el resultado rescatar rescatar de ese de ese partido la mala imagen del final en el final luis suárez darmin núñez y unos cuantos jugadores de uruguay quedaron muy calientes el partido vino muy caliente dándose muchos golpes muchas faltas y eso pero al final quedaron como muy calientes con los jugadores incluso de colombia y luego al final entonces se vieron unas imágenes de jugadores de uruguay en la tribuna peleando con fanáticos de colombia y hubo un jugador de de uruguay que en la en la rueda de prensa en una entrevista le preguntaron que qué había pasado y él dijo algo que para mí quizás no lo justifica pero que le da sentido a eso él dijo los fanáticos de colombia se avalancharon encima de nuestras familias ahí estaban otras esposas con bebé y eso y nosotros tuvimos que ir a defender y sacarlo de ahí incluso se ve una una de las de las esposas de los de los futbolistas saliendo de la grada con un bebé corriendo tú sabes para alejarse de del tema y realmente la seguridad en este lado del mundo aunque sea en estados unidos la parte americana del fútbol siempre deja mucho que desear porque esto es algo que se ve de manera constante en todos los torneos sobre todo en la parte suramericana las pasiones son muy y yo yo vi a propósito de no sé si fue en el partido de españa o en ese mismo en la grada señores estaba consumiendo aquello pero de aduro no ese fue el de los países bajos recuerda que ahí están ahí están los los hooligans es famoso por por pelea hay una película sobre con esa sustancia en la cabeza yo soy de lo que digo que en los eventos profesionales debe haber un sitio para la familia si yo también aislado yo entiendo que debe haber una parte específicamente para la familia un algo cerrado en el mismo lado aquí damos familia y él él se quejó que la policía vino a llegar como a la media hora o sea después que ellos estaban ahí a tangana como dicen entonces eso deja mucho que desear la seguridad sobre todo de que presentó la copa américa en ese partido y no es la primera vez que la selección james así para mí james rodríguez el mvp de la copa américa seis asistencias y qué pasó que revivió james hay un meme por ahí no sé si ustedes lo han visto de un perrito chiquito exactamente como hay tipo de vip y a mí me a mí siempre me ha gustado mucho la forma de james con la selección sobre todo como es pero como dos veces me pido de ron robin y tú dices milio bonifaz de práctica de bateo pero no saca pelota en bp aquí y ya para concluir entonces tenemos el domingo a las 3 de la tarde con relación a jorge hay que decir que el tipo ha sido no no que el tipo ha sido un bajado dos veces de méxico y sigue todavía seguimos a las 3 de la tarde entonces tenemos a no te lleve de postulado termina y que vamos entonces a las 3 de la tarde en canada a las 3 de la tarde del domingo vamos a tener el partido en el estadio olímpico de berlín de españa contra inglaterra repito para mí españa debe debe ganar el partido y entonces en miami vamos a ver la final de la copa américa argentina contra colombia colombia que llega a su tercera final ganó en el 2001 la copa américa perdió en mil novecientos setenta y cinco y vienen con un envión de energía esa selección jugando con mucho carácter que bien que nos queda siendo favorita el equipo de canada ahora nos vamos al baloncesto team canada dio a conocer los 12 jugadores que van a ir a los juegos olímpicos ayer foguiano con los norteamericanos y a lebrón dando un taponcito ahí no no dios bien lebrón españo que basta a todo el mundo de estados unidos el de güey alexander walker el de minnesota que jugó ahora en los playoff rj barrett de toronto kem birch de españa juega en el girona en la acb que todo el mundo lo conoce está con houston lugendor que está con oklahoma uno de los tantos muchachos buenos de oklahoma que son jóvenes melvin egin que juega en el unicaja de españa chelguillos alexander que todo el mundo sabe que es la gran estrella de la nba y de los tontos de oklahoma pray live que juega con sacramento tiene un ratico ya ahí llamar murray de los nuggets de denver andrew nimhor que brilló con los paysells en esta pasada post temporada que leonilic un veterano que hace el trabajo sucio que rebota que protege el aro ha pasado por boston muchísimos equipos ahora está con toronto y dwight power que jugó con dallas recuerden que lo metieron como última hora estaba ciertamente como lastimado entonces uno se extraña que no vea sach y de ahí el novato que va a jugar su primera temporada en la nba con méfices verdad entonces el novato decidió no participar o sea él bien porque él quiere concentrarse en su debut en la nba está mal eso muy bien hecho no está mal eso no debe causar suspicacia porque él está cuidando su carrera por encima de todas las cosas que está empezando no ha empezado y por el otro lado golden state no le dio el permiso a andrews wiggins por un tema de salud golden state prefirió que él se quedase ahí a recuperarse de lo que él tiene porque todo el mundo sabe que en algún momento wiggins llegó a ser una cerámica un cristal y entonces no va a estar también andrews wiggins del equipo de canada que juega con los guerreros de golden state me parece que también él siempre ha estado en conversaciones de cambios y todo eso y a lo mejor lo quieren ahí saludable para cambiarlo en cualquier momento ellos llegaron a un mutuo acuerdo para buscarle un destino ese fue el reporte de prensa que resultó hace como una semana si entonces jordi fernández el español que trabaja en brooklyn es el coach titular de esa organización de ese equipo de canada team canada que ganó bronce recordemos en el mundial le ganó a eeuu a eeuu a ese equipo joven allá en el mundial fiba y promete mucho pero con eeuu no se puede eeuu le ganó a canada en el día de ayer con 13 puntos de anthony davis 12 puntos de stephen carey y le ganó 86 por 72 por 72 drew holliday 11 puntos y anthony davis finalizó con 10 para el equipo de eeuu de eeuu desde el banco así que anthony davis está banqueando y no está llorando y no está llorando de que quiere salir de la no lloró no lloró pero no lloró que envía abrió kawaii dijo bye bye los clipes y él se pusieron de acuerdo salió kawaii de la organización tú sabes que el lunes hoy es jueves el martes yo iba a decir cuánto va a durar kawaii sano y al otro día me sorprende con esa información yo lo iba a decir aquí por mi madre que lo iba a decir hasta cuándo va a durar ese experimento de kawaii ahí un día después lo mira lo que sucede los clipes dijeron que no que prefieren tenerlo allá saludable preparándose para para su temporada entonces derrick white que se ganó su puesto es el hombre que va a sustituir a kawaii dentro de los 12 todo el mundo sabe que es un tipo eminentemente defensivo y que te puede meter el talento ahora a mí me dieron yo imagino a mí viendo los juegos ayer ahí viendo a curry a lebrón es que esto es historia caballo es la última vez que usted verá en una con el uniforme de eeuu a kerry lebrón y a durán es la última vez su historia yo se lo dije a ustedes que esos tres tipos no se iban a perder los juegos olímpicos que a propósito no sé de qué historia tú estás contento con el conmocionado acro conexión mi hermano los dos chamaquitos de acro metiendo mano como siempre kerry y no me brilla los ojos no mi hermano pero ustedes saben que yo estaba pujando para que ellos dos jugasen ya en esta en la última parte de su carrera juntos donde sea que jueguen porque eso iba a ser historia mi hermano el mejor tirador con uno de los mejores jugadores demasiado duro mira con relación Roberto Casas con relación a lo de y que es esto con relación a lo de Derrick White como puntualizaba Satosky entre sustitución de Kawai y de inmediato se quejó en sus redes sociales un compañero de equipo llamado Jalen Brown Jalen Brown citó a Nike y dijo oh así es que vamos a hacer asunto y ¿por qué? esto por eso no en realidad Derrick White Jalen Brown es muchísimo mejor jugador y es un jugador que valga la redundancia cubría más la falta de Kawai porque juega 2-3 lo mismo que juega Kawai pero que y que tiene que ver Nike ahí está el asunto que Jalen Brown fue el único jugador de la NBA que públicamente defendió a Kyrie Irving con el lío de Nike el único jugador por eso es que él puntualiza y dice así que nosotros vamos a hacer asunto Nike y también recordemos que Nike tiene muchísima influencia en el team USA ¿entiendes? por esa razón es que yo le dije de un principio cuando no vi a Kyrie entre los convocados dije no se la están cobrando miren entonces rompe el lazo a Nike entonces se la están cobrando Jalen Brown por defender a Kyrie Irving yo se pregunté aquella vez porque a mí eso es lo que me da es que se la están cobrando pero ¿quién es? el necesario de cobrársela yo se pregunté eso aquella vez y ahora entonces ya sabemos hay un nombre ¿quién es que está detrás? porque siempre le dije que se la están cobrando pero ¿quién es que se la cobra? bueno a mí que el FBI con Otani pero ¿quién es que está que está defendiendo a Otani que tiene tanta influencia como para decirle al FBI déjame ser tipo tranquilo y suélteme Otani Otani es libre aunque sea un delincuente eso es lo que yo quiero que me digan en Estados Unidos entre cuello blanco no se pisa la manguera va a seguir y ahora ya vemos ¿quién es interesado de que Otani sea libre? porque yo es que hay un interesado los Dodgers hay una mano negra mucho cual el presidente de los Dodgers los accionistas de los Dodgers los peloteros de los Dodgers ¿quién? el gobierno de Japón había muchos cuartos como ya hemos visto pero nada ese team de Estados Unidos está demasiado complicado como para nadie ni siquiera acercarse en el score al final del partido y ¿qué vamos a hacer? pero Canadá hay un buen juego el tercer cuarto estaba de 15 pero eso es un fogueo tampoco vamos a analizar si no hubiera ganado el fogueo no pasa nada David si Canadá no pasa nada ahora así como te digo una cosa si Canadá no le gana en Estados Unidos el mundo no pasa nada no yo no porque yo soy fogueo eso no pasa nada ahí juegan quienes no tienen que jugar y viceversa y ahí te dan dos minutos de ir para afuera y lo que se están probando cosas jugadas sistemas y demás ahora yo contrario a ti como he sabido y he mirado el pasado reciente el baloncesto del mundo ha crecido y si bien en Estados Unidos no yo no he dicho contrario a ti claro no no contrario a ti pero déjame expresarme tú 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 yo dígame lo dijo no 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 pero espera si no me deja expresar él no va a saber porque yo digo contrario a él no me ha dejado terminar yo digo contrario a él porque yo no soy tan absolutista como él y que para que nadie se le pegue en el marcador de Estados Unidos después de que yo he visto Puerto Rico Puerto Rico le ganó a Estados Unidos que Argentina fue yo ya en baloncesto lo creo todo lo creo todo pero además no estamos hablando de muchachos que están en su sexto año en la NBA séptimo año u octavo año estamos hablando de un tipo que tiene veinte y tantos años veinte veintiuno del otro que tiene quince y del otro tú me entiendes o sea tampoco es Kevin Durán todo el mundo sabe que esos tres están en picada o me equivoco en su juego en la NBA porque ya eso es natural yo no estoy descubriendo el agua tibia pero eso está ahí entonces el mundo ha crecido en talento Grecia por ejemplo es un equipazo ese team canada es un equipazo baño con pasta si está bien y que están hablando también baño con pasta pero no es como tú dices así como tan yo lo que quiero no ser es tan absolutista yo no estoy diciendo que ellos no van a ganar el oro claro existe la probabilidad de que un equipo son buenos equipos pero existen quince posibilidades pero que Estados Unidos se va a enfrentar a jugadores de la NBA también que antes no se veía tan es que yo no quiero ser tan y que tú puedes tener estos jugadores con un día malo y se te da a tu aplicación yo estoy totalmente de acuerdo esto es totalmente de acuerdo y lo dije en la transmisión en la transmisión de República Dominicana lo dije diez veces lo dije diez veces este repechaje olímpico ha demostrado que el baloncesto a nivel mundial ha crecido ahora es que no es este repechaje es que eso se dio desde 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 el mismo Barcelona desde el mismo Barcelona 92 jugando Estados Unidos tiene que armar un equipo porque se estaba viendo que los amateurs ya no ya ahí comienza el crecimiento del baloncesto y eso te da a entender que República Dominicana ha jugado ya varios fogueos con la selección de Estados Unidos antes Dominicana no estaba en el mapa de nadie y Estados Unidos que pide yo quiero foguear contigo Dominicana porque por el crecimiento así como nosotros hemos crecido así ha crecido Grecia y así ha crecido Canadá Berbigracia ese ejemplo de 10 tipos que están en la NBA y dejaron 2 dejaron 2 tú citas el caso pero mira mira que interesante tú citas el caso de Durán y de Kerry que están en picada sítenme dos jugadores de Canadá que sean mejores que ellos que están en picada pero ven acá es que esto es de juventud pero 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 señores ustedes tienen en un equipo Jamal Murray Jamal Murray no es un mejor que es un jugadorazo pero mejor que pero le ha ido mejor profesor mire mire algo usted tiene a 10 puestos para definir los 10 mejores del mundo 10 mejores jugadores del mundo tú tienes a Jokic tienes a quién a Donchik y tienes vamos a decir a Yanis esos 3 juegan en 3 equipos diferentes usted tiene 7 de los 10 que van a jugar para un mismo equipo mi hermano que eso es una barbaridad me entiendo lo que estoy diciendo o sea tú tienes a 3 tipos que son los mejores 3 de la liga pero vamos a jugar en 3 equipos diferentes pero nadie está aquí pero donde queda la NBA en Grecia o en Serbia como así donde queda la NBA de donde es la NBA de Estados Unidos bueno y de donde que tiene que ser los jugadores pero que estamos hablando de talento en un equipo si pero espérate porque el tema viene en esa parte estamos todos el nadie que está quitando eso es tan tajante en que nadie se le va a pegar que está diciendo que no es tan fácil como tú lo estás diciendo no ya no exactamente no la verdad vamos a ver vamos a ver el 27 se quedaron unos equipos no David es que no estamos diciendo que no van a ganar el oro pero no pero vamos a ver pero no de la forma que tú lo estás diciendo pero que tú es que tú estás taseado el deporte históricamente el deporte históricamente ha demostrado que en grandes equipos se caen a veces con el peor equipo con el equipo que tú menos eso es lo que eso es lo que hay que ver el primer compromiso de Estados Unidos en el en los Juegos Olímpicos será contra el Serbia de Nikola Jokic que se entiende es uno de los mejores equipos de los Juegos Olímpicos vamos a ver qué va a pasar con ese Serbia de Nikola Jokic que además de Jokic tiene un jugador interesante pero vamos a ver qué pasa pero el 27 no va a pasar nada no va a ganar según David de 40 no de 100 va a ganar ustedes verán de 100 es probable pero es probable que no es probable que sí pero es probable que no puede que ganen de un punto o puede que hasta que pierden de un punto pero es todo posible por qué yo soy así por qué por qué mi punto de vista tan absolutista desde el principio señores yo vengo diciendo eso hace un año y medio y Satoki me decía tú estás loco es que Lebrón es muy lesionable ese no va a jugar Kerry es muy lesionable ese no va a jugar y yo bacano lo que representan esos tipos o sea lo que representan los Juegos Olímpicos para Estados Unidos no es lo mismo que representa para cualquier otro ganar los Juegos Olímpicos para Estados Unidos eso es señores patria fíjense cómo estaba cómo estaba Barack Obama ayer en ese fogueo pero es que nadie está diciendo eso pero es que nadie está diciendo eso pero también es verdad que el baloncesto del mundo ha crecido tú mismo citaste tres jugadores de la NBA que están entre los mejores y siete de los diez que no pasaban pero es que la NBA es norteamericana la NBA no es Serbia no hay muchos jugadores en otra liga que tienen mucho talento la NBA es norteamericana el nivel competitivo de Kerry de Durán de Lebron de Enví de todos esos tipos hay un asunto hay un asunto que nadie puede y de Anthony Edwards con eso el tipo está emocionado emocionado a niveles a niveles estratosféricos hay un asunto con esa selección mira los pero que nadie te ha quitado el punto David es que no es que no queda de otra que esperar que él no ha entendido el punto de nosotros es que no queda de otra que esperar David es que hay que esperar Fios es que no va a ser tan fácil como tú dices verdad yo estoy con ellos no queda de otra pero no es que ellos van a perder es que no va a ser tan fácil como tú lo estás diciendo es que República Dominicana con un equipo casi B le dio un juegazo yo te lo voy a poner cómodo David el Dream Team del 1992 el mejor equipo que se haya ensamblado jamás ganó con un margen de victoria de 42 puntos lo recuerdo lo tengo vivo en la mente ese equipo no va a ganar con un margen de victoria de 42 puntos nadie ha dicho que va a ganar con un margen de 42 no sé lo que está mal pero como tú lo estás como tú lo estás diciendo David no no es verdad ahí está el juegazo 140-70 vamos a pasar los juegazos como tú lo estás diciendo nadie va a jugar con ellos un pase paño compad sí selvia paño compad está 50 claro mínimo mínimo oye esa es la forma que tú estás comunicando mire entonces pero te hice una pregunta ajá tú dime de cuánto es el más el más sumo que va a ganar ese equipo responsablemente yo dije en el juego de República Dominicana en el último que el margen de victoria será 25 puntos ¿de dónde? de Estados Unidos ah no pues no es nada 25 puntos ¡que no es nada! el balonceto hoy día no es nada 25 puntos 25 puntos estamos hablando de uno de 42 bajo a 25 ¿qué es lo que tú le estás diciendo? lo mismo que yo estoy diciendo que no va a ser tan fácil que el balonceto ha crecido porque de 42 bajarlo a 45 pero de 42 bajarlo a 45 porque tú estás hablando que ellos son los máximos que son los tres mejores tienen que ganar de 50 pero de la forma como tú le estás pintando David yo creía que tú iba a decir que no de 42 que era de 45 porque tú estás diciendo que son los mejores tres quienes en Canadá son mejores tres que Kevin Durán que Kevin de la forma que te lo estás diciendo pero ven acá David David no es que tú estás diciendo que tú estás haciendo señas es la forma que tú lo estás diciendo yo no te he quitado tus puntos pero tú lo que tienes que escucharte tú ahorita vas a las 9 a las 10 cuando tú llegas a tu negocio y te escuchas y te ves pero Satosky Satosky un margen de 25 puntos no eso no es nada es una mamuila pero y no estamos pensando en decir aquí que 20 puntos no son diferencia y todo el que sabe y ve y juega baloncesto sabe que en la era actual 20, 25 puntos no es diferencia en un cuarto cuando te dan 12 minutos cuando te dan 10 minutos tú lo has dicho lo he dicho yo lo he dicho Framer lo ha dicho todo el que juega baloncesto todo el que juega baloncesto y no estoy hablando de cronistas ni de comunicadores del público en sentido general todo el que sabe que juega una liga añeja o una liga superior son 8 tiros de 3 no es nada hay que son 8 tiros de 3 Clayton eso no te metió 14, 15 es un juego eso no es nada que barbaridad si ahora 20 puntos es mucho David yo voy a estar mirando los juegos uno por uno no pero es que lo único que queda te voy a ir a obligar cuando cuando tengas un juego pero te voy a llamar David dime no es que ¿qué está pasando aquí? no olvídate si tú sabes qué va a pasar si pasa la pega yo creo que tú me llamas a mi jugada también no te llamo la tiene yo te voy a decir lo que va a pasar no ellos van a ganar pero 20 puntos pero 20 puntos y aunque gane de un punto él dice yo te lo dije que vas a ganar no 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 quiero un juego por menos de un van a ganar y aunque ganen de medio punto él va a decir yo solo dije que iban a ganar y le van a durar la mesa pero esto no es personal yo no tengo que llamar a David ni David me tiene que llamar a mí no eso es chance porque aquí no estamos jugando dinero ni nada si él tiene su juego y quiere recordarlo allá que lo recuerde esos son sus problemas pero yo nunca lo he hecho ni lo haré ni lo haré porque de eso no se trata de esto no se trata de mí se trata del deporte y de lo que uno piensa y de uno tratar de ser lo más objetivo posible el hecho de que usted me diga a mí que 20 puntos 25 puntos en esta era del baloncesto eso no es nada máximo de la forma como tú estás vendiéndolo porque de la forma como tú lo estás vendiendo no son 42 porque mira mira qué cosa cuando yo te presenté ese margen tú me entiendes pero eso lo sé yo porque no es que de la forma que tú lo estás vendiendo oye ahora por dónde se va porque es una competencia que él tiene pero cuál y que él sabe más que todo el mundo es el baloncesto yo no estoy hablando de eso yo lo que estoy hablando es si eh no él sí si ya él me lleva por eso porque el coach pero coach de dónde pero coach de dónde pero coach de dónde pero coach de dónde entonces de la forma como tú lo estás vendiendo es lo que yo quiero que tú entiendas vaya yo esperaba que tú me dijeras de 45 bueno de 43 esa es su percepción de 44 si yo dije hace una semana si yo dije que iban a ganar hace una semana de 25 que lo maté ahí como que con nosotros que van a jugar 25 hay niños hay 25 una majuila una majuila de 25 ah pero como tú le estás vendiéndose una majuila porque todos los equipos que te mencionamos paño con pasta paño con pasta es una majuila David por Dios escúchate escúchate 25 no es margen la NDA llegará 25 no es margen la NDA llegará yo pensé que tú me ibas a decir 43 44 45 yo pensé ahora ahora tú también tienes que decirme ya para que te inmole que ese equipo es mejor que el Dream Team del 92 imposible nunca hola te loco yo me he hecho Alex Alex Nelson llévate a saturn que es esto cosa de donde